Desde Comerciencia Unió opinamos que, en este caso, el Gobierno del Partido Popular flexibiliza sus objetivos de déficit con un criterio claramente desproporcionado, haciendo bueno aquello de que quien parte y reparte se lleva siempre la mejor parte. Es decir, que en este caso es letal para las comunidades autónomas ya que ellas se van a quedar con la cola del ratón en lugar de la cabeza del león. El Gobierno, desde esta perspectiva, ha otorgado una flexibilidad a la Administración General del Estado en un porcentaje de un 32% y ha otorgado, con estos mismos planteamientos, una flexibilidad de déficit a las comunidades autónomas solamente de un 15%. Por lo tanto, aquí ya hay un criterio claramente desproporcionado, un 32% de margen para la Administración General del Estado y un 15% solo de margen para las comunidades autónomas. Por lo tanto, se mantiene un criterio de favorecer arbitrariamente, en este caso, a la Administración General del Estado, en detrimento de las comunidades autónomas, que son las que tienen las competencias más costosas y más necesarias, como son la sanidad, la educación y los servicios sociales. Nosotros entendemos que, desde esa perspectiva, les hubiera tenido que corresponder a las comunidades autónomas un criterio de flexibilidad similar al del Estado, para que pudieran llegar al 1,7% del déficit en lugar del 1,5%, que es el que ha planteado y que se va a discutir esta tarde en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por lo tanto, este es únicamente el punto de discrepancia que mantenemos desde Convergénseño y no otro, este criterio arbitrario y desproporcionado en el reparto del déficit de las comunidades autónomas y del Estado. Y es por este motivo también que queremos manifestar que no se nos pretenda llevar al discurso de la relajación del esfuerzo. No es precisamente de la relajación la senda que ha estado andando Cataluña durante este poco más de un año que estamos gobernando. No sabemos en qué dirección andarán el resto de comunidades autónomas, pero el esfuerzo en consolidación fiscal y en austeridad, Cataluña ya lleva tiempo marcando el camino y marcando la senda de la reducción del déficit público. Por lo tanto, si le vamos a pedir, le pedimos al Gobierno desde esta tribuna que reflexione, quedan pocas horas para que se pueda producir el Consejo de Política Fiscal y Financiera, en el sentido de que atienda estas peticiones de más flexibilidad para el déficit de las comunidades autónomas y que tenga el mismo margen de maniobra que en este caso el Gobierno sea autoconcedido a la Administración central. Esta era la matización que les queríamos plantear y que mañana mismo también se la vamos a hacer esta misma reflexión al ministro de Economía y Competitividad, que es lo que defendió este cambio de escenario macroeconómico. Del proyecto nuestro de reforma de ley concursal, básicamente se trataría de exonerar a los propietarios de vivienda habitual de la obligación de satisfacer deudas, una vez que el concurso haya finalizado por la inexistencia de bienes y derechos del deudor, es decir, que si hay un proceso, alguien lo ejecuta, puede presentar un concurso y en este concurso si se demuestra que no tiene bienes, como si fuera una empresa, pues que se lo exonerara y no se lo seguirá persiguiendo como pasa con un propietario hipotético de una vivienda que en estos momentos se lo esté ejecutando. Evidentemente, esto no sería universal si no debería tratarse de una serie de circunstancias que más o menos coinciden con lo que todos definimos, casos de necesidad sobrevenida, casos de personas que estén en paro, casos de personas que no tienen más de una vivienda, etcétera, etcétera. Pero en estos casos, que el mecanismo concursal facilitara que quedaran libres de deudas una vez finalizado este concurso y, por tanto, los efectos serían los efectos que se han venido a llamar la adacción en pago. Es utilizar este mecanismo, repito, ya existente, pero perfeccionándolo e introduciendo en la ley concursal la casuística para estos casos, declaración del concurso voluntario fortuito, que la insolvencia de la persona tiene que ser sobrevenida, que el concursante de que sea una persona natural que no haya ocultado bienes y que la parte concursada no haya sido condenada, etcétera, etcétera. Toda una serie de casos que resuman la situación de las familias realmente necesitadas y que en estos casos, pues esto finalice por un procedimiento legal y existente aplicable a las familias y que le exonere de la persecución que habitualmente supone una ejecución hipotecaria en estos momentos. Es simplemente aplicar este mecanismo.